Muy buenas a todos comentando y estamos en Fueron de 2015 en nuestra serie con el Español Y ya hemos llegado al final de lo que viene a ser nuestra primera temporada En la cual hemos acabado en octava posición con los mismos puntos que el Rayo Vallecano Pero vamos a ver primero los resultados anteriores A ver si puedo poner partidos del Español, aquí exacto, vamos a ir al final de la liga Y vamos a ver los resultados, es que además del juego de Fuego Club Barcelona que perdimos 2-4 Con el Granada ganamos 3-2, el Rayo Vallecano empatamos 1-1 Ojo este partido que si lo llegamos a ganar, que hubiésemos quedado por delante del Rayo Vallecano Y hubiésemos jugado la Copa Euro, o esta como se diga, o la Copa de la UEFA, o como queráis decirlo El Eibar empatamos 1-1, Real Madrid empatamos 1-1 y ganamos contra el Celta Este partido se decidió jugar yo por mi cuenta y no mostrarlo, realmente sí que lo había grabado No os voy a engañar, realmente sí que lo había grabado, lo tenía todo preparado Pero con la actualización de Windows me dio error y el vídeo que tenía grabado pues Se me fue al traste Así que, bueno, directamente pasó a lo que vendría a ser el final de la liga Y no pasa nada, que es lo que hay, es lo que hay y es lo que tenemos Para hacer un poco el resumen, que tal ha ido la cosa Vamos a ir a la plantilla y ahí veremos las estadísticas globales No, de liga, sí, de liga ya que estamos, ya que es la competición más importante que hemos jugado Y podemos ver que por goles el jugador que ha metido más goles ha sido Gerardo Un jugador que vino totalmente libre Vamos a ver si llegamos aquí Vamos al historial Y en 31 partido, 14 goles, 13 asistencias, 5 veces como mejor jugador de partido Y 7-19 de media Un jugador que vino totalmente gratuito del Coritiba Jugador que se encuentra libre cuando empieza la liga Da bastante buen resultado No siempre me ha dado este buen resultado, realmente Alguna vez que lo he fichado y... Bueno, yo diría que es la primera vez que me ha dado un resultado tan, tan alto Ahora mismo se encuentra con un valor 2,9 No lo veía hasta aquí 2,9 millones de euros es lo que vale este jugador que vino totalmente gratis Así que si sale alguna oferta por él, me puedo plantear el venderlo o no El siguiente jugador más importante de la plantilla fue Felipe Caicedo En 21 partidos, 12 goles, 3 asistencias y una vez como mejor jugador de partido Para ser un jugador como Caicedo Quien no conozca a este jugador Me parece que su mejor temporada también metió entre 9 y 12 goles Si no me equivoco La verdad es que viene bastante, bastante bien Metió un partido, 12 goles, 3 asistencias Una vez como mejor jugador de partido 7,5 de media Después podemos ver aquí que jugadores que no han estado en el equipo Ojo con TV Que en 16 partidos, 11 goles, 5 asistencias Lo voy a intentar vender lo más rápido posible Ya que TV no me cae bien directamente Y como no me cae bien, pues lo voy a vender y fuera Y luego está Manu Lanzarote Que también hizo, ha hecho una buena temporada Pero del equipo, luego estaría Oulare Que solo ha jugado 5 partidos Y 8 saliendo desde la banqueta 4 goles, 1 asistencia y una vez como mejor jugador de partido Muy buena media La verdad es que muy buena media Vamos a quitar un momento aquí esto Los que están fuera del club que no aparezcan, perfecto Muy buena media de Oulare Tiendo en cuenta que solo ha jugado 5 partidos como titular Y 4 goles Después ha jugado 8 partidos a ratos Pero esos 4 goles y una asistencia La verdad es que fueron bastante buenos 8, 6,85 de media Si no me equivoco Bien, buena temporada Y después ya estaríamos Arizmendi Paco Montañez La China Traoré Bueno Vamos a ir a las medias Como medias estaría Gerardo Caicedo Y Juan Fuentes Como mejores jugadores Son Fuentes que la verdad es que en el juego rinde bastante bien Aunque la vida real no es para tanto ni mucho menos Y luego estaríamos con Víctor Sánchez Grandísimo jugador y con una muy buena media Está bastante bien este jugador si lo queréis fichar Paco Montañez José Cañas Bueno Y demás Jugador con menos media Álvaro La verdad es que ha hecho una temporada bastante pésima Pero voy a seguir manteniéndolo en el equipo Porque su valor ha bajado considerablemente Y no creo que sea del todo bueno Después del tema de las asistencias A las asistencias como mejor asistente sigue estando Gerardo Mejor jugador del equipo sin ningún tipo de duda Y luego Sergio García que a pesar de no meter muchos goles Solamente ha metido dos goles esta temporada Ha dado nueve asistencias Con lo cual oye no está nada mal Por detrás ya estaría Víctor Sánchez Salva Sevilla Arvilla Bueno Caicedo y demás Y luego como jugadores del partido Gerardo ha sido el que más A veces ha ganado ese premio de jugadores del partido Y luego estaría Víctor Sánchez Arvilla Bueno Bueno, bueno, bueno Para la temporada que viene Vamos a tener que hacer muchas cosas Ya que ciertos jugadores no estarán en el equipo Como puede ser Lucas Guión Ver Y Olare Realmente Guión Ver No ha hecho una mala temporada Pero tampoco ha hecho una pedazo de temporada Como para ficharlo Ya que sí que tenemos la opción de fichar Pero Situación de fichaje Dos millones me parece que estaba Creo que se podía fichar por dos millones Alguna cosa así me suena a mí A ver Historia de fichajes Una cesión Guión Ver Por prima Al mes No me sale No me sale No me sale A ver Contrato Información del contrato Piripín 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 Vencimiento Se va a la temporada El 36 de 2015 O sea Pues podría plantearme ficharlo La verdad Hombre Si lo conseguimos fichar gratis Aquí ya estamos hablando de otra cosa Aquí estamos hablando ya De otra cosa Pero no puedo hacer oferta de momento Bueno vamos a continuar Jugador de 22 años Ya veremos a ver que hago con Guión Ver Luego estaría Lucas Vázquez Que la verdad es que ha jugado muy poquito esta temporada Cuatro partidos Ha estado la gran mayoría Lesionado Así que Es lo que hay Y luego violaré Que me piden como 10 millones de euros Para fichar a este jugador Bueno Pues la cuestión es esa Voy a hacer ahora mismo Lo que voy a hacer ahora mismo Es adelantar Para intentar llegar Un poquito más adelante Donde ya se empiece A mover el mercado Que además Ese mercado Que tenemos Ya algún que otro fichaje Aquí tenemos este jugador Que iría para el filial Que es Remi Vencevaini Este jugador Argelino Que juega en el Dierse Bueno Simplemente será para el filial Y creo que puede rendir bastante bien Para ese equipo Luego está CosaCou Diallo Que me parece que no va a esta temporada Sino que aún va a la otra Que también viene un jugador Libre O sea Totalmente libre 17 años También para nuestro Nuestro equipo Veo suplente Y luego está Gerard Moreno Gerard Moreno Que vendrá a nuestro equipo A la temporada que viene Un Gerard Moreno Que lo ha hecho bastante bien Esta temporada En el Villarreal En el cual 27 partidos 10 goles 2-6-7 Y una vez como mejor jugador de partida Así que No está No está nada mal No está nada mal Este jugador ¿Qué más? Bueno Lo que voy a hacer es adelantar Un poco más Y iremos ya a mirar Ciertos jugadores Y a ver si puedo poner ya Jugadores transferibles Así que hago Una pequeña transición Y me voy a Un poquito más adelante A ver que tal va la cosa Pequeño corte Y nos vemos Y ya estamos de vuelta Y si Ha pasado un poquito de tiempo Desde la última vez Que nos vimos Hace un rato El caso es que Nos encontramos a 1 de julio Y vamos a entender Que hacer algún Que otro fichaje ¿No? Digo yo Porque si no Mal vamos En la vida del señor Así que Si nos vamos un momento A la preselección Aquí lo tenemos Jugadores Que me he fijado En este momento Y que Pueden ser Interesantes Para nuestros equipos Algunos de ellos Son libres Como puede ser Christian Trach Os lo muestro aquí Christian Fuch Ahí para la banda izquierda Vasie Pilar Para algún lado Para la banda izquierda También ¿Cómo se llama este? Este es Bogdan Dragkovic Para la defensa central No está mal Es un jugador Bastante rápido Borja Granero Jugador de Racing El Santander Aitor Sanz Amanu Gaspar Bueno Muchos jugadores Que me he fijado Aunque Víctor Aquí lo tenemos Que era jugador Del Nastic Y que ahora ha fichado Por este agua Así que este jugador No lo vamos a intentar Fichar De ningún tipo De manera Así que Vamos a intentar Hacer una oferta La verdad es que Creo que no tengo Diendro para sueldos Pero bueno Vamos a hacer una oferta Intentamos contratar Y no tengo dinero Claro que no tengo dinero Ole Ole No tengo nada de dinero Vale No tengo dinero para sueldos Pues nos encontramos Otro problema Y para solucionar ese problema Tenemos que ir aquí ¿Por qué? Porque mirar todo el equipo Que hay Y tengo que echar A la gran mayoría de ellos Que por cierto Remi Vas a irte a alfiliar Vamos a ver El español B Perfecto Moreno Fichaje Ofrecemos equipos A ver si Si alguien se interesa En Héctor Moreno Yo creo que por unos 12 millones es suficiente A ver si hay suerte No sé yo Si habrá mucha suerte Con fichar a Moreno Por 12 millones de euros Pero si lo consigo vender Pues mira Y luego Cristian Alfonso Y Cristian Transferibles Carlos Transferible también Jorge Gómez Este jugador Que vino del filial Y que la verdad es que Lo voy a subir al primer equipo Diciendo de baños de edad Una media bastante interesante Veremos a ver que tal Le va a la cosa A este joven jugador Pero bueno De momento Seguirá en el primer equipo Caicedo Salva Sevilla También lo voy a ofrecer A equipos 800.000 euros Pues venga va 300.000 euros Paco Montañez Tampoco es un jugador Que me llame mucho la atención Así que también Se ve ahí transferible Y si sale una oferta Pues mira Sergio García Tanto monta Monta tanto Por aquí Alex Fernández Álvaro Juan Fuentes Víctor Álvarez Antonio Raillo Transferible Germán Parreillo Transferible Jan Brian Boukaka Lo voy a poner Fichaje Ofrecemos a equipos Vamos a intentar Una cesión Y a ver si hay suerte Y este jugador se va a cedido Y espabila un poco Thiebi Thiebi Que se va a ir Transferible A ver si tengo un poco de suerte Por 4 millones Joder Sería la ostra en vinagre Venderlo por 4 millones Kiko Casillas Ney Charvilla Javier Arizmendi Gerardo Pipim Pipim Omar Gerardo Moreno Que ya lo tenemos en el equipo Y Joan Jorda Que continúa con nosotros Esta temporada Adelantamos un poquito más Y veremos a ver Qué tal va la cosa Yo espero que Que la cosa vaya bien ¿No? Realmente Será un poco complicado Esta temporada Quiero hacer muchas ventas Y muchos fichajes Pero Es que claro No puedo hacer ventas O sea No puedo hacer compras Hasta que no haga ventas Y de momento Ofertas Ofertas Digamos que no he recibido Ninguna por ningún jugador Veremos si más adelante Recibo alguna oferta Y podemos hacer algo Si no me tendré que quedar Con el mismo equipo No me queda otra Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ay Dios mío Esperemos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal va la cosa? Pero bueno 1 de julio No pasa nunca Vamos 1 de julio Ánimo muchacho Bueno Pues nada Pues simplemente Iremos adelantando Voy a hacer un pequeño corte Y voy a ver Si consigo adelantar Este 1 de julio Que parece un poco complicado ¿No? Vamos a hacer un pequeño corte Y así no estáis mirando esto Que de total No os perdéis nada Que por cierto Me compré una tarjeta gráfica Y no me va bien O sea que soy imbécil perdido Por comprar algo Que no tenía ni puñeteridad Y ahora tengo que devolverla Pringao Vale ya Ahora sí que sí Hemos conseguido pasar Ese día 1 Que ha sido tan complicado Al parecer Y ahora tenemos que ver Qué oferta recibo Por los jugadores Así que vamos a ver Héctor Moreno Ostras Qué ofertas de miércoles 4 millones Vamos a ver la oferta Vale Es negociable Voy a intentar negociar Por 11 5 millones Dame 8 Vale 8 millones por Héctor Moreno Pues no está mal ¿No? Digo yo Vamos a aceptar Aquí la oferta Esta la vamos a rechazar Porque no me ofrece nada más Así que fuera Y el West Ham A ver qué me ofrece 4 millones Ahora vamos a la misma estrategia Que hemos echado para el Milan Ahora me ofrece 5 Y vamos a 8.400 Y es aceptable Bueno 8 millones Entiendo que es una buena oferta Por Héctor Moreno Y además me da un poco de líquido Para intentar fichar Vale Vale Sergio García Sergio García ¿Qué podemos hacer aquí? Aceptamos Sí Voy a aceptar todas las ofertas Un Sergio García Que ya con una edad Bastante avanzada Y que además En el Football Manager Bajan los atributos De este jugador Muchísimo Y muy rápido Así que Prefiero quitarmelo de encima Y conseguir algo de dinero Porque después Ese bajón tan grande Que pega No es normal El Locomotiv Hice una oferta por Forlin Pues para ti Que te lo lleves Ben Sabani Bajado Vale Caicedo Una oferta por Caicedo De momento voy a rechazarla O no Voy a intentar Que me dé 15 millones 6 millones 10 millones Por Caicedo Y me doy Con un canto De los dientes Esto cerramos Esto cerramos Esto cerramos Esto lo cerramos Esto lo cerramos Esto lo cerramos Ahora he deseado Una oferta De Caicedo En función de condiciones Sin embargo A tener a 5 millones Eh Que pasa Que he hecho mal Que he hecho mal Que he tocado Para que la oferta No sea la que yo esperaba Bueno Vamos a continuar Y ya iríamos viendo Cañas A ver No voy a aceptar La oferta por Cañas Cañas es un jugador Que a mi me gusta bastante Así que no voy a aceptar Esa oferta Ni mucho menos Vamos a ver Hernán Pérez Es un jugador Que ha fichado El El Ya te lo diré El español Esta temporada Pero en el fútbol No ha hecho Una buena temporada 13 partidos Un gol Y una asistencia Así que no voy a intentar Ficharlo Por nada del mundo Patrick Este jugador De fútbol Club Barcelona Hombre Si lo consiguiera Fichar Vamos a hacer Una oferta Eh no Ofrece prueba No Fichaje Hacer una oferta Intentamos contratar Que me pides Es que me pides Es que me pides Eh tú Porque no tengo dinero Tío Es que no tengo dinero Joder Me cago en la leche Es que no tengo nada Eh Patrick Pacheco Vamos a añadirlo A la Preselección Definidamente A Fellain No quiero a Fellain Ni mucho más Contratos a punto De terminarse Bueno 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 Esto sería Para la temporada Que viene Supongo yo Y contratos a punto De terminarse Para juvenil Vale Continuamos El tema De De las renovaciones Y eso ya lo haré Yo por mi cuenta Que si no Voy a poner aquí Un buen rato Y no vais a hacer Absolutamente nada Pues Chicos Vamos a ir dejándole Ya el vídeo Porque Además de que Necesito algo de líquido Para intentar fichar Jugadores Y tener un poco Plantamiento Una idea De fútbol En este equipo Necesito pasar Un poquito más de tiempo Para que eso se haga Totalmente Realidad Así que Bueno Voy a hacer Este corte Vamos a acabar Ya en esta parte Primera temporada Que terminamos Con el español La verdad es que Casi casi Conseguimos clasificarnos Para lo que viene a ser Por una competición Europea Al final no fue posible Por la diferencia De goles con el Rayo Vallecano Y Esta temporada Tiene que ser una temporada Fuerte Ya hemos hecho El fichaje de Gerald Moreno Que hizo una muy buena temporada La temporada Pasada En el Villarreal Y esperemos que esta Vaya igual O mejor Joder Tío V tiene sueldo Tanto dinero Madre mía Vale A ver si se va Junto con Sergio García Y así conseguiré Líquido para Fichar para la temporada Que viene Y quedarse la china Traeré como el jugador Que más cobra Bueno A ver que tal Bien Pues yo creo Que voy a ir dejándolo Vamos a ir dejándolo ya Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima chicos Adiós Gracias por ver el video